Mala vos, ven y en esa Oye, a ti se pude con tu alma hasta un pita Ese tú, ese tabaco, tú, tan pequeñita Oye, a ver, que tú has ganado y amas miras Mala vos, ven y pesas Ese día, a ti se pude con tu alma hasta un pita Ese tú, ese tabaco, tú has ganado y amas miras Oye, a ver, que tú has ganado y amas miras Mala vos, ven y pesas Oye, a ver, que tú has ganado y amas miras Oye, a ver, que tú has ganado y amas miras Oye, a ver, que tú has ganado y amas miras Oye, a ver, que tú has ganado y amas miras Oye, a ver, que te pagas Pero, salvez, que te pude con tu fila Y al salvez, se pitúe con tu alma hasta un pita Y al salvez, sin que tu god seas miras Es que tú estás, que tú te la querías Oye, que tú estás aquí, me alabías Para donde hay que estar aquí Y en ti, en ti, sabes que uno con más Yang me alabías, que uno con más Que una vez, mi cabería Oye, me alabías, oye, me alabías Oye, me alabías, oye, me alabías Y en ti, en ti, en ti Para donde hay que estar Para donde hay que estar Amén 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 No se ve, no responde Quizás, quizás, quizás Días que no son así No hay cosas en algo Y tú, no vas a dar algo Quizás, quizás, quizás